Para su ayo, mamá queña, Echotara queña irá o... Para su ayo, mamá queña, Echotara queña irá o... Su ayo, mamá queña, Echotara queña irá o... Su ayo, mamá queña, Echotara queña irá o... Para su ayo, mamá queña, Echotara queña irá o... Para su ayo, mamá queña, Echotaraqueña Iragó Suayo mamá queña Echotaraqueña Iragó Suayo mamá queña Echotaraqueña Iragó 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 ¡Elecuara como yubare okum! ¡Suscríbete al canal!